hola hola bienvenidos a tu canal sistema de sobres con Liz muchas gracias por estar aquí y acompañarme en este nuevo vídeo que les voy a compartir hoy el día de hoy les voy a estar compartiendo unos retos que hace tiempito que no hago por aquí tengo todos los que voy a estar haciendo en esta ocasión y quiero comenzar por vamos a ver esto un poquito hacia atrás quiero comenzar por el reto de mini que es este y entonces esta es la plantilla donde tengo las instrucciones del juego y por aquí tengo la plantilla donde voy a estar marcando la puntuación que esté sacando entonces para que tengo el dado que yo utilizo y esto por aquí para tirar el dado ahí ok vamos a comenzar dejamos la muñequita por aquí y aquí están los tokens y vamos a tirar para ver cuántos espacios me puedo mover en este reto yo lo juego cinco veces para completar la cajita 5 1 2 3 4 5 y que hay un token así que vamos a coger el primero que van aquí que me dice que es el número uno el primero que vamos a estar apuntando ok vamos a tirarlo nuevamente para saber 5 de nuevo 1 2 3 4 5 y me cayó en el espejito así que bajo y me toca otro token así que vamos a coger por aquí y me salió el número 5 así que estaremos apuntando por aquí 5 volvemos a tirar vamos a ver 2 1 2 y me salió en el splash rosado que me dice splash rosado retrocede 3 espacios 1 2 3 y caí entonces en el amarillo así que vamos a ver qué dice amarillo ahorrar un dólar así que sería un dólar el tercer espacio volvemos a tirar 3 1 2 3 y volví y caí en el splash rosado que sería retroceder 3 espacios el splash retrocede 3 espacios 1 2 3 y sería ahorrar un dólar más vamos a ver ahora el siguiente 3 de nuevo 1 2 3 que vuelve retrocede 3 espacios 1 2 3 y es ahorrar un dólar más así que en este hemos ahorrado 5 6 7 8 9 querían 9 dólares lo quería en este reto así que vamos a buscar por aquí así que vamos a buscar por aquí la el sobre del reto de mini y apuntamos 9 dólares aquí 5 6 7 8 hay 9 déjame contar cuánto tengo en este reto no creo que tengo mucho pero oh tengo 60 62 60 60 65 67 67 69 70 71 72 73 74 dólares en este reto en lo que va del año ok ok el siguiente reto que les voy a estar compartiendo va a ser el de safeopoly voy a buscarlo por aquí vamos a estar utilizando esta plantilla que tiene las reglas y aquí es donde yo apunto es donde me quedé también y por aquí voy a estar utilizando este jueguito así que vamos a ver yo me quedé en Connecticut Avenue aquí en el 5 en el 5 ay Dios mío aquí en el azul y este yo lo juego dos veces cada casita equivale dos tiros así que vamos a ver me puedo mover tres espacios uno dos tres y caí en electric company que es vuelve a tirar el dado y súmale uno el número que salga vamos a ver vamos a ver vamos a ver uno más uno pues serían dos lo que vamos a estar añadiendo en el primer dos añadidos aquí ok la próxima sería vamos a ver seis uno dos tres cuatro cinco seis y caí en el orange y el orange es aquí ahorra dos dólares así que vamos a estar ahorrando dos dólares así que eso me dejaría con un total de cuatro dólares que vamos a estar añadiendo por aquí a la carpeta de Sapeopoly cuatro dólares uno dos tres tres y cuatro y tenemos por aquí veinte treinta cuarenta y dos cuarenta y tres cuarenta y seis dólares en este reto en lo que va de año bueno voy a recoger por aquí para para ah espera que primero tengo que apuntar aquí donde me quedé ay dónde fue que me quedé ay dios mío era orange uno dos tres cuatro cinco ok en tennessee tennessee a venir y vamos a colorear por aquí a ahí si te interesa esta plantilla como siempre le digo en la descripción del vídeo la puedes descargar así que pasa por allí es que el siguiente que les voy a estar compartiendo déjame ver ya jugué este cuál es sigue ok uno como voy a jugar uno con y uno con yo lo juego cuatro veces y por aquí tengo las cartas ok vamos a ver entonces y las instrucciones las tengo aquí atrás vamos a ver saco una y es el tres ok sería tres porque no tiene plus si tuviera plus pues se diría esta instrucción el primero entonces serían tres ok vamos para el segundo eh déjame ver qué me dice este ok este dice escoge una tarjeta y el número que salga le sumas dos vamos a ver cojo una otra tarjeta y el número que me salga le sumo dos ok ya sé como me salió el número uno le sumo dos así que serían tres pero como salió plus dice escoge una tarjeta y el número que salga le suma una ok 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 le sumo a esta tarjeta uno tres sería y tres que ya tenía son seis los que irían en esta aquí en esta ocasión y seguimos con el próximo el número dos el número dos así que sería dos y el próximo es cinco oh wow me salió el cinco seis ajá tres seis dos cinco serían dieciséis once doce tres dieciséis los que irían la primera vez que me salen tanto oh no aquí también me salió y dieciséis ok son dieciséis los que voy a estar añadiendo en este reto de uno dos cinco diez quince y dieciséis y tengo déjame ponerlos en orden veinte veinticinco treinta treinta y seis treinta y siete treinta y nueve cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y tres y cinco cuarenta y ocho cuarenta y nueve cuarenta y nueve dólares tengo aquí en este reto ok ahora seguimos con el próximo que es candle que tengo aquí déjame recoger por aquí esto para candilan tengo este y no me acuerdo dónde me quedé yo sé que estaba como por aquí así que vamos a poner muñequito aquí y este yo también lo juego en dos ocasiones voy a sacar esto para acá tengo las tarjetas que se me invitaron y vamos a escoger este reto yo lo juego en dos ocasiones vamos a ver entonces dice que me mueva al al segundo espacio que sea color anaranjada aquí sería el primero y por aquí sería el segundo y caí en el número tres así que el primero sería tres entonces vamos para el segundo al rojo y sería aquí el número cinco así que estaría en esta ocasión ahorrando ocho dólares ocho dólares por aquí y tengo por aquí y ocho y tengo por aquí treinta y cinco cuarenta y dos tres cuatro cinco cuarenta y cinco dólares en esta categoría de candilan ok bueno pues con este que le acabo de compartir hemos llegado al final del vídeo no olvides suscribirte si me están viendo y no te has suscrito para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo sobre cómo voy con mis retos de ahorro bueno pues eso sería todo muchas gracias nuevamente por sacar este ratito y compartir conmigo y nos vemos entonces en el próximo vídeo bye